Bueno chicas, en esta ocasión vamos a hacer una cola para el diablo, ¿verdad? Esta colita se la vamos a fijar al niño en su trajecito, en su pantaloncito con un alfilercito. Entonces vamos a hacer la cola acá independiente. Vamos a ocupar raso de color rojo, alfileres, una cinta para medir, tijeras, una pluma y algo para forrar. Ya sea borra, delcron o trapito, lo que tengan ustedes para forrar. Yo ahorita en esta ocasión tengo esta que es para forrar las almohadas. Bueno chicas, pues ya tenemos aquí la tela doblada y hoy vamos a poner, primero vamos a tomar la medida de la colita del niño. El niño le mide 64 centímetros con todo el triangulito, lo que llega a la cola. Entonces voy a dejar menos 10 centímetros que va a ser el triangulito de la cola. Ahora lo voy a dejar de 54 centímetros, aquí ya lo tengo de 54 por 8 centímetros y voy a hacer un rectángulo, un rectángulo de 8 centímetros por los 54 centímetros que tengo. Ahora tenemos nuestro rectángulo listo, vamos a empezar a bajar de una parte del rectángulo, por ejemplo, creo que se se alcanza a ver aquí en cámara, de aquí vamos a bajar a 3 centímetros y vamos a poner un puntito. Y 3 centímetros del otro lado y ponemos un puntito. De ahí, de esos 3 centímetros nos vamos a girar 3 centímetros para este otro lado, porque de aquí va a empezar nuestra flecha, porque recuerden que la flecha no va directamente igual a la cola, sino que lleva unos piquitos hacia abajo, entonces vamos a hacer esos piquitos. Y de ahí a donde empezamos vamos a marcar, de esos 3 centímetros al piquito de acá. Y acá lo mismo, vamos a marcar donde marcamos nuestros 3 centímetros, 3 centímetros de abierto. A lo mejor ahorita se ve muy ancho, chicas, pero ya cuando lo cosemos queda más delgado. Entonces, de ahí vamos a subir, del rectángulo que hicimos, que fueron 8 centímetros, vamos a dividirlo a la mitad y vamos a marcar 4 centímetros. De esos 4 centímetros nos vamos a ir hacia arriba 10 centímetros. Y vamos a poner un puntito, que ahí sería la mitad de nuestra cola. Entonces, de ahí a la línea que hicimos de la flechita de acá, de abajo, vamos a unir, para que se nos haga nuestro rectángulo, nuestro triángulo, perdón. Para que se haga nuestro triángulo. Yo lo hago con cinta, igual lo pueden hacer ustedes con regla, chicas. Ahí tengo mi regla, pero como que me hallo más con la... Y nos quedaría algo así. Entonces, vamos a recortar. Vamos a poner todo un montón de alfileres alrededor, para que no se me mueva esta tela. Porque esta tela que yo tengo es muy movidiza. Entonces, le pongo alfilercitos para empezar a recortar las dos piezas. Acuérdense que está doble nuestra tela. Para empezar a recortar y empezar a coser. Ok. Entonces, pues así le vamos a hacer. Ponemos alfileres y cortamos. Ya que tenemos lista nuestra cola, chicas. Pues ahora sí, vamos a coser todo alrededor. Y la parte de aquí lo vamos a dejar lista, para irla forrando. Igual, pueden coser un pedazo, por ejemplo, la flecha. Y un poquito más, y lo rellenan y luego vuelven a coser. Pero, pues se les va a ser más difícil. Entonces, cosen todo, lo voltean y hay que empezar a rellenar. Pues aquí, chicas, ya terminé de voltear nuestra colita. Queda algo así. Ya ven que no queda tan gruesa. Y ahora sí, ya nada más le vamos a dar nuestro relleno con nuestra borra, nuestro delcro. Y vamos a terminar de sellar esta parte de aquí. Doblamos las puntitas. Las doblamos así adentro. Y pasamos una costurita por este lado de aquí. Y terminamos la colita. Entonces, ya nada más la forro, chicas. Y ahorita vemos cómo quedó. Por así, ya queda aquí lista nuestra colita. Ya le di unas puntaditas en esta parte de aquí. Aquí con un segurito le vamos a colgar en su pantaloncito de niño. Pues ya está aquí su cola. Entonces, pues espero que les haya gustado esta forma de hacer esta colita. Y la hagan ustedes también en su casa. Gracias. 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 Gracias.